La semana pasada publicó La Razón que en algunos sectores del PP como que estaban buscando información sensible sobre ti. Información comprometida, entiendo. Me acordé de lo de Cristina Cifuentes y las cremas. Pero bueno, que en definitiva hay gente buscando mierda. A ver si encuentran algo con lo que te pueden dañar. ¿Eso es pasar la línea roja? Hombre, eso sería gravísimo, pero yo estoy convencida que eso no es mi caso. A mí no me está pasando esto. En el caso de Cristina, que es una mujer excepcional a la que quiero muchísimo. Bueno, no sé cómo fue aquello. Y es verdad que a todo el mundo le pueden fabricar situaciones, pero yo estoy convencida de que no me va a pasar. ¿Te intimidan eso? ¿Te intimidan esas informaciones? No me intimidan porque si no estaría despistada. Es que no me puedo despistar en un solo momento. Es que la gente ahora mismo necesita certeza y además lo mal que lo hemos pasado no nos puede hacer ahora retroceder. Todo lo contrario. Necesito que la gente sienta que luchar merece la pena, que todos los días pagar sus impuestos es por algo bueno. Que vivir en Madrid, vivir en España, que es el mejor país del mundo, merece la pena. Y entonces, si estuviera con estos miedos constantemente o preocupada de otras cosas... ¿Pero eres consciente de que esto pasa? ¿Le ponéis incluso un nombre en política? ¿Le llamáis fuego amigo? No, esto es otra cosa. Pero a mí, por ejemplo, entre Podemos, PSOE, Madrid, unos y otros, me han llevado a los tribunales hasta como en 15 ocasiones. Me han montado campañas desde descrédito, desde que soy candidata. Todo archivado, todo mentira. O sea, yo ya vengo de esto. Sé lo que es, y no por ser yo, sino por ser la candidata del PP en la Comunidad de Madrid, que todo el mundo es lo que quiere. Entonces, yo ya he pasado por... Mira, no he pasado por ningún tribunal porque es que todo se ha quedado inadmitido. Pero me han intentado hacer de todo, todo tipo de campañas de desprestigio en las redes sociales, en muchos programas, de mofas... Intentando desprestigiarme, acobardarme y creo que al final, bueno, uno pasa al final por su... Por su filtro. Por su filtro, exacto. Y analiza. ¿Esto compensa? Bueno, primero, sí que me compensa. Ser la presidenta de la Comunidad de Madrid me va a compensar toda mi vida. Es lo más bonito que me ha pasado y que me va a pasar. Y sobre todo me compensa por los demás. Por la gente que te escribe, la gente que me cruzo por la calle, que anda, que no hay testimonios, que lo pueden contar. De, bueno, gente que te ve y a la que inspiras, ¿no? Si esto sirve para que personas cuando están sojuzgadas o pasan un mal momento, les sirve de inspiración para salir adelante, me valdría. Y además, en mi última campaña, nunca pensé que podríamos concitar tanto apoyo juvenil. Y fue bestial. Y fue siempre con un mensaje de pelear, de luchar, de la cultura del esfuerzo que se está perdiendo. Ahora, con las reformas educativas del gobierno de Sánchez y de sus socios, que son los que también apretan ahí, lo que están haciendo es decirle a la gente que les tienen que regalar el aprobado, las pagas, la subvención, la política, que hunde un país. Y nosotros estamos todo lo contrario, hablando de la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de pelear, porque eso es la libertad. Eso es lo que me ha movido siempre y, por tanto, las críticas, las leo, las asumo, pero soy consciente de que muchas son parte de un odio y de, bueno, de algo que no hay que escuchar. Por eso no tengo que vivir conmigo. Tú me hablas de la política de altura, de la de los ideales y luego está la política sucia de abajo. En los intentos de desprestigiarte desde fuera de tu partido, se llegó a decir que estabas loca, que es un insulto que tiene muy mala leche. ¿Cómo te sentiste con esto? Bueno, en realidad no me importa tanto. Hombre, mi padre falleció por una demencia, ¿no? Entonces son enfermedades que son muy duras y creo que las personas que han pasado por lo mismo saben que no... Bueno, pues que pueden llegar a ofender, pero poco más. Me hicieron una campaña de expresión.